17 años de carrera artística Wow, 17 años, gracias por recordármelo, sí es un montón Wow, qué belleza Y aplaudir porque cada personaje que tú has interpretado generas recordación A nivel personal, contarte que sí, pues yo llevo un poquito retirada de las pistas, de las pantallas Desde el 2019 decidí como retirarme un poquito y como pensar más en mí y en mis proyectos personales Sí, ustedes me ven aquí, mucha luz, mucha acción, pero de verdad mi vida cotidiana es muy tranquila Vivo en el campo, vivo la verdad muy conectada como con la naturaleza Este trabajo es muy bueno, pero es muy frenético y te va desconectando como de ti mismo Entonces yo necesitaba como ese respirito, pero bueno, acá estamos de regreso Esta es una película que te mantiene ahí, o sea, no te puedes desconectar un solo segundo Porque te vas a perder muchas escenas, otras, otras, otras ¿Cómo fue trabajarlo? Porque fue grabado en tres semanas y esto es tiempo record O sea, yo felicito a la gente de Resplandor Films que es la productora A Jessy, que es el director, que llevaba tantos años tratando de sacar esta película a la luz Entonces por eso es importante ir al cine Tiene que hacerse rápido porque los costos se hacen muy elevados Entonces esto hay que hacerlo rapidito Sin embargo, se logró una película de gran calidad Yo creo que tiene una muy buena factura, una buena iluminación, el sonido es buenísimo El guion es muy interesante, tiene acción, tiene suspenso, es una película que te trae como Tiene intriga desde el principio hasta el final, al final dices, ¿qué? Y eso es lo interesante del guion de Jessy León que es el director y guionista Todas las personas, todos, todos, todos los personajes Desde el minuto uno son sospechosos y son víctimas a la vez hasta el final de la película Acá experimentaron en el Enneagrama, que es algo totalmente diferente Cuéntanos un poquito en qué consiste Es decir, que cada uno tiene como un arquetipo, como un prototipo Como que depende de tu personalidad, depende de tus rasgos de la personalidad Pero sí es un método que usan, digamos, algunos terapeutas Desde la psiquiatría o desde la psicología Grandes herramientas para entender aspectos de tu personalidad Entonces como herramienta actoral me parece muy valiosa y muy importante Hay segunda parte, hay planeado porque yo quiero saber más Cierto que sí, oigan, porque no, es buena idea Me encantaría hacer una segunda parte Vamos a decirle al director Bueno, eso depende de ustedes también, chicos Sí, hay que apoyar este proyecto Si van al cine y si es un éxito Y si rompemos así récord de audiencia Pues seguro hacemos una segunda parte María Fernanda Yepes igual a certificado y garantizado Pero pues, o sea, esta mujer, o sea, me la va a hallar para la cabeza Gracias Un orgullo Aquí como siempre con la mejor información de la cultura y del entretenimiento Y como Maritza Arisa se los garantiza Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!